Queridos hermanos de Días de Santos, gracias por estar aquí. Antes de compartir la biografía de Santa Matilde, quiero invitarlos a suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguna de las notificaciones de los videos que subimos a diario. Biografía de Santa Matilde, 14 de marzo. Muy joven se casó con Enrique, duque de Sajonia, Alemania. Su matrimonio fue excepcionalmente feliz. Sus hijos fueron Otón I, emperador de Alemania, Enrique, duque de Baviera, San Bruno, arzobispo de Baviera, Guernerga, esposa de un gobernante, y Edwigis, madre del famoso rey francés Hugo Capeto. Su esposo Enrique obtuvo resonantes triunfos en la lucha por defender su patria, Alemania, de las invasiones de feroces extranjeros. Y él atribuía gran parte de sus victorias a las oraciones de su santa esposa Matilde. Enrique fue nombrado rey y Matilde, al convertirse en reina, no dejó sus modos humildes y piadosos de vivir. En el palacio real más parecía una buena mamá que una reina, y en su piedad se asemejaba más a una religiosa que a una mujer de mundo. Ninguno de los que acudían a ella en busca de ayuda se iba sin ser atendido. Era extraordinariamente generosa en repartir limón a los pobres. Su esposo casi nunca le pedía cuentas de los gastos que ella hacía, porque estaba convencido de que todo lo repartía a los más necesitados. Tampoco se disgustaba por las frecuentes prácticas de piedad a que ella se dedicaba. La veía tan bondadosa y tan fiel que estaba convencido de que Dios estaba contento de su santo comportamiento. Después de 23 años de matrimonio, que vio viuda al morir su esposo Enrique. Cuando supo la noticia de que él había muerto repentinamente de un derrame cerebral, ella estaba en el templo orando. Inmediatamente se arrodilló ante el santísimo sacramento y ofreció a Dios su inmensa pena y mandó llamar a un sacerdote para que celebrara una misa por el descanso eterno del difunto. Terminada la misa, se quitó todas sus joyas y las dejó como un obsequio ante el altar, ofreciendo a Dios el sacrificio y no volver a emplear joyas nunca más. Su hijo Otón I fue elegido emperador, pero el otro hermano, Enrique, deseaba también ser jefe y se declaró en revolución. Otón creyó que Matilde estaba de parte de Enrique y la expulsó del palacio. Ella se fue a un convento a orar para que sus dos hijos hicieran las paces y lo consiguió. Enrique fue nombrado duque de Baviera y firmó la paz con Otón. Pero entonces a los dos se les ocurrió que todo ese dinero que Matilde afirmaba que había gastado en los pobres, lo tenía guardado. Y la sometieron a pesquisas humillantes, pero no lograron encontrar ningún dinero. Ella decía con humor, Es verdad que se unieron contra mí, pero por lo menos se unieron. Y sucedió que Enrique y Otón empezó a irles muy mal y comenzaron a sucederles cosas muy desagradables. Entonces se dieron cuenta de que su gran error había sido tratar tan mal a su santa madre y fueron y le pidieron humildemente perdón y la llevaron otra vez al palacio y le consiguieron amplia libertad para que siguiera repartiendo limosnas a cuantos le pidieron. Ella los perdonó gustosamente. Y le avisó a Enrique que se preparara a bien morir porque le quedaba poco tiempo de vida y así le sucedió. Otón adquirió tan grande veneración y tan plena confianza con su santa madre que cuando se fue a Roma a que el sumo pontífice lo coronara emperador la dejó allá encargada del gobierno de Alemania. Sus últimos años los pasó Matilde dedicada a fundar conventos y a repartir limosnas a los pobres. Otón, que al principio la criticaba diciendo que era demasiado repartidora de limosnas, después al darse cuenta de la gran cantidad de bendiciones que se concedían con las limosnas, le dio amplia libertad para darse en medida. Dios devolvía cien veces más. Cuando Matilde cumplió sus setenta años, se dispuso a pasar a la eternidad y repartió entre los más necesitados todo lo que tenía en sus habitaciones y rodeada de sus hijos y de sus nietos murió santamente el 14 de marzo del año 1968. Santa Matilde ruega por nosotros. Santa Matilde ruega por nosotros. Santa Matilde ruega por nosotros. Queridos hermanos, una vez más los invito a suscribirse al canal y activar la campanita. Recuerden que Dios los bendice hoy, mañana y siempre. Amén.